Se ha ido la alegría, partió sin retornar detrás de ti, llevándose de golpe el sueño que robaste por mí. En medio está la noche, es grande más me gusta como es, se cruza el pensamiento y todo el universo puede perder. Yo tengo oído el alma, mi mente que te quiere imaginar, tan solo una idea, ahora que no estás. Espérame una noche, no debo ir a buscarte, yo me estoy sin ti, me compras, me desprecias, me acaricias, más no importa, estoy loca, lo sé. Espérame una noche, yo me estoy sin ti, mi corazón se agita, yo me estoy sin ti, me compras, me desprecias, me acaricias, más no importa, estoy loca, lo sé. Gracias, esta fue la primera canción que ustedes convirtieron en un éxito. Gracias. Yo tengo oído el alma, mi mente que te quiere ha imaginado, tan solo una idea, ahora que no estás. Gracias. Espérame una noche, yo me estoy sin ti, no debo ir a buscarte, yo me estoy sin ti, me compras, me desprecias, me acaricias, más no importa, estoy loca, lo sé. Espérame una noche, yo me estoy sin ti, por azucratista, yo me estoy sin ti, me compras, me desprecias, me acaricias, Es más no importa, estoy loca, lo sé Espérame una noche, yo que estoy sin ti No debo ir a buscarte, yo que estoy sin ti Espérame una noche, yo que estoy sin ti Mi corazón se agita, yo que estoy sin ti Me compras, me desprecias, me acaricias, más no importa Estoy loca, lo sé, espérame una noche